Hola queridas amigas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Iquirita el día de hoy les quiero mostrar este tono de esmalte de la línea Perfecten que es un esmalte de uñas que la verdad me encanta un montón el tono es roce retro y realmente es un tono entre rosita y melón bastante bonito y no quise perder la oportunidad de mostrarles este tono que realmente se nota bastante natural y combina bastante o combina muy bien con cualquier tono de piel bien, esta es de la línea de UNIC Cosméticos y el costo en aproximado en promedio es entre 16 a 20 nuevos soles bien, con respecto a la pigmentación les podría decir que aquí ya apliqué en dos capas entonces la pigmentación es relativamente buena no es una pigmentación excelente pero realmente el color me encanta y la verdad que con dos capas estaría muy bien y quedaría bien muy bien, ahora si les voy a mostrar como es que lo aplico en una uñita para ustedes así es como queda con una primera pasada y mientras tanto voy a aprovechar en darle otra capita a mis demás uñitas y bien queridas amigas, así es como se torna o como es que queda este tono rosita que es un tono nude bastante bonito y a mi me encantó un montón de color y por eso es que decidí mostrarles el tono como les repito el tono es roce retro y aún lo pueden encontrar en los catálogos de UNIC ojalá que tengan acceso en su país porque yo sé que si se vende en bastantes países ojalá que ustedes puedan tener acceso para que lo adquieran porque está bastante bonito bien queridas amigas, gracias por ver este videíto no se olviden de suscribirse al canal darle like al videíto y nos vemos pronto bye bye